Entonces, porque fíjate, Putin está en realidad, Putin va a ser para que le da la gana, te voy a ayudar, bueno, Putin no ha podido con Ucrania, toda la guerra, hay unos izquierdistas allá en Cuba que decían, ah, Putin se ama a esa gente en una semana, no, lo dijeron, el día a día, Putin se ama, guerra convencional, no ha podido, Putin metió pa guapo el barrio, no, no ha con machete, yo voy a sacar la pitola, coño, no jodas, más nucleares, más nucleares, como si los otros no tuvieran más nucleares para tirarle, Bueno, conclusiones, después de una semana que los izquierdistas dijeron, Putin se los ama, mira, 10 meses, todavía no ha podido, eh, tú crees que Putin empatada con Ucrania, va a tirarle un cabo a Cuba, no, ahora, hablando de cabo tirado